Manuela iba a llorar, pero se le cortó el llanto cuando saltó un revoltijo de olas, lo llenó todo de espuma y le salpicó los pies. Se le pasó pronto la sorpresa y conteniendo el aire, lo dejó todo salir en un chillido que hizo que las lapas se asustaran y se despegaran de las rocas para esconderse, rebotando en la grieta más cercana. A Manuela le acababa de pasar algo asombroso. Nacer es una de esas cosas que te deja sin habla. Nacer tiene su toque misterioso. Un rato de tirones y apreturas. Es cálido, al fondo hace más frío, se tiembla, se suda. Te amasan, te empujan, uno se agarra, pero viene la marea y te lleva hasta la salida. Al final, como el pez que se rinde al pescador, uno se abandona y se deja nacer. Un último empujón, humedad y suspiros de gozo. Ya has llegado, no te volverá a pasar más. Un gran viaje, algo corto, pero grande de veras. Te pilla desnudito y poco limpio, pero lo llenas todo de un humor tan bueno que poco importa. Ya vendrán los problemas, prometido. Pero, tan solo por un instante, parece que todo será posible y fácil. Y, aunque uno tenga dos minutos de vida, ya sabe la respuesta a la pregunta más difícil de todas. ¿Qué he venido yo a hacer aquí? Pues a estar encima de la tripita de esta señora. Se dice que el mundo tiene muchas cosas que ofrecer, pero eso ya vendrá. Date tiempo y descubrirás el escalofrío de un soplido de brisa tostada al sol del verano pasando entre los pelillos de la nuca. El chisporroteo de las piñas en la hoguera y el de las tostadas con mantequilla en la sartén. El siseo de los juncos doblados al viento, el crujiente quejido al pisar nieve nueva, el pan caliente, el olor de lluvia, arroparse hasta las orejas en invierno y el besito de buenas noches. Gracias por ver el video.